Perrito a la vista, perrito a la vista, perrito a la vista Toma, vente mi niño, aprovecha, a ver que tal me quedo eso, delicioso verdad, estas bien flaquita, ve eso, dios mio Vente, vamos a comer, no tienes hambre? O sea, hambre si tengo, lo que no confío en ti humano tonto No te voy a hacer nada, confía en mi chiquita, vente, vamos a comer Vente mi chiquita, ok, 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 lo dejo aquí, te lo dejo ahí, aprovecho ¿Qué hiciste? Ven acá Vente mi hermano, aprovechito, ¿sí que le sacó su comida jefe? Si Le robó su pollo pero ni modo, verdad? Recuerdan al principio del video, el perrito que estaba comiendo, el perrito negro, comiendo una bolsita Pensé que alguien se le había dado, no, resulta que le robó el pollo al señor de la bicicleta Lo sacó de la mochila y le robó su pollito Y qué bueno ese señor que lo tomó, pues a broma, la verdad es que increíble Pero vamos a darle agüita Ver perrito roba pollos, oye pero tú eres increíble, abriste la mochila, le robaste el pollito al señor Esa, vea, esa bolsita, ahí tenía el pollito el señor Gordita, te dejo agüita Te dejo agüita, mi señora roba o roba pollos Recuerda Bueno Recuerda Oye Oye learns grands A